Campeón, no me importa lo que necesitas, no eres tan malo de mar, yo te sigo toda tarde, cada vez que quieres tomar. Campeón, no me importa lo que necesitas, no eres tan malo de mar, yo te sigo toda tarde, cada vez que quieres tomar. Campeón, no me importa lo que necesitas, no eres tan malo de mar, yo te sigo toda tarde, cada vez que quieres tomar.